Como lo ha hecho en los últimos 48 años, la Cámara de Comercio de Guadalajara, junto con autoridades municipales y estatales, encendieron el Ornato Navideño 2012, el cual durará hasta el 6 de enero. El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Francisco Beckman González, informó que se invirtieron 7 millones de pesos, de los cuales 35% los puso el Ayuntamiento de Guadalajara. Este es un evento que lo que busca es que los jaliscienses estén orgullosos de su ciudad, que estén orgullosos de pertenecer a Guadalajara, que realmente estén orgullosos de poder ir a un centro que está limpio, que está libre del ambulantaje, que se puede caminar, que se puede disfrutar, que puedes ir la noche en familia, sin tener los riesgos o el miedo a que suceda algo. Se colocaron 780 ornatos en 13 avenidas y 14 colonias de Guadalajara, como Lomas de Polanco, Eldean, Oblatos, Tetlán, El Fresno, Rancho Nuevo, Santa Cecilia, Miravalle, 18 de Marzo, La Betel, entre otras. Además se vistieron 22 edificios, Glorieta Minerva, Galerías del Calzado, entre otros. También se colocó ornato navideño en Chapala y Ajijic. El 14 de diciembre se pondrá en la Plaza Liberación, el nacimiento interactivo, con 11 piezas de gran formato, luz y música.